En el uso de la tribuna, el senador Daniel Ávila, senador por el Estado Libre y Soberano de Yucatán. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente, senador Ernesto Cordero Arroyo, senador por la Ciudad de México. Gracias. Que apoyen de manera coordinada con los estados de Quintana Roo, con el Estado de Yucatán, la península de Yucatán, pues las acciones para prevenir el tema del sargazo en toda la playa de la península de Yucatán. Como ustedes saben, en el caso específico de Quintana Roo, prácticamente el 80 por ciento de los ingresos del Estado de Quintana Roo provienen del turismo. A nivel nacional, el Estado de Quintana Roo es uno de los estados que mayor divisas tiene por conceptos de turismo, tanto nacional como extranjero. Y en ese sentido yo creo que es sumamente importante que esta comisión permanente, que todos los legisladores integrantes de esta comisión permanente se sumen a votar a favor para que todas las dependencias involucradas federales y estatales se coordinen para tratar el problema del sargazo. Yo iría un poquito más allá, yo le pediría a los legisladores, al Congreso de la Unión y específicamente a la nueva legislatura, a la nueva Cámara de Diputados Federal, y aquí está el senador Juan, el diputado Juan de Morena, que valdría la pena, valdría la pena que en la próxima legislatura, ahora que van a entrar, que lo primero que van a hacer en la Cámara de Diputados es revisar el paquete económico para el próximo año 2019, tanto la Ley de Ingresos de la Federación como el Presupuesto de Ingresos de la Federación, que ya haya un fondo exclusivo para este tema del sargazo, porque esto va a haber cada año, cada año va a haber el tema del sargazo en las playas de Quintana Roo, en las playas de Yucatán, y esto se puede ir inclusive a las playas de Campeche y a las playas de Veracruz, y esto dañando sustancialmente el turismo en estos estados de la República. Por eso yo creo que sí es sumamente importante este punto de acuerdo, y creo también que la próxima legislatura tendría que estar creando inclusive en el presupuesto de Ingresos de la Federación un fondo exclusivo para el tema, que inclusive lo puede manejar Semarnat, con el tema exclusivo del sargazo para combatir y prevenir el tema del sargazo. Así que me sumo al senador Jesús Casillas y al punto de acuerdo que se presenta hoy con el tema del sargazo para, pues de alguna manera, pues combatir esto. El día de hoy, el día de hoy, en todos los medios nacionales y locales, pues prácticamente el sargazo hasta el día de ayer estaba en Quintana Roo, en Cancún, en Bacalar, en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, en Tulum, en Majahual. Hoy nos enteramos, amanecemos de que ya está en las playas de Yucatán, y esto va a ser un duro golpe para el turismo que visita Yucatán. Así que, pues a favor de este punto de acuerdo y por su atención, muchísimas gracias. Gracias.